aprobada la conciliación del proyecto de jurisdicción agraria idea que nace en las conversaciones de la habana para garantizar derechos a campesinos aunque no será un órgano de cierre como queríamos algunos es un gran paso para mejorar las condiciones de justicia en el campo Humberto de la calle pues la buena noticia hoy es la aprobación de la jurisdicción agraria hay que recordar que esta idea nació en las conversaciones con la antigua guerrilla de las farc en la habana y tiene como propósito garantizar los derechos de los campesinos y mejorar la situación de seguridad jurídica mediante decisiones no sólo justas sino rápidas yo creo que es un paso adelante algunos queríamos incluso algo un poco más radicales para que fuera esa jurisdicción un órgano de cierre pero en el gobierno las cortes el congreso entendieron que se debía dar una solución como la actual donde se mantiene la jurisdicción de la sala civil de la corte suprema de justicia pero todo el aparato del estado se vuelca a mejorar las condiciones de justicia para los campesinos colombianos es una buena noticia